Me dejarás sin ti mi amor Porque tiene que ser La diferencia existe entre los dos Lo debo de entender La primavera es tuya corazón Y te hace palpitar Pero el invierno es mío con razón Y eso me hace llorar Mientras tanto dame un beso Que alimente mi existir Antes que pronuncies eso Es tu adiós y es mi sufrir Encontrarás un día aquel amor Que te va a hacer sentir Y yo me haré a un lado corazón Para que seas feliz Mientras tanto dame un beso Que alimente mi existir Antes que pronuncies eso Es tu adiós y es mi sufrir Encontrarás un día aquel amor Que te va a hacer sentir Y yo me haré a un lado corazón Para que seas feliz Y yo me haré a un lado corazón Para que seas feliz Wat tú ¿A something yady está? ¿A where you are? ¿A where you are? ¿A who you are? ¿A what you are? Where you are